Bienvenidos, hoy vamos a cocinar y vamos a hacer producto canario, plato canario. Ya Manuel Delgado se fue al mercado, ya me imagino que habrá comprado buenas papas, buenas piñas y la costilla, importante la costilla, eso es lo que vamos a hacer, unas costillitas con unas papitas, con unas piñitas y el mojo, importante el mojo, ojo, no valen cremas de esa mojo de cilantro, chiquita receta esta. Hola, soy Manuel Delgado, hombre de pocas palabras, pero de buena comida canaria. Soy de Santa Cruz de Tenerife y vengo al mercado a comprar los productos para las costillas, tapas y piñas. ¿Me podría poner un kilo de costilla? Sí, señor. ¿Lo quiero percarnoso o lo quiero que ustedes ponen? De la nada, de la nada. Me encanta comprar en el mercado, Nuestra Señora de África. Amo la cocina tradicional canaria y me encanta cocinar. Ingredientes para la receta. Lo primero, costillas de cerdo salada, piña de millo y papas, preferiblemente buenas. Para el mojo, un poquito de cilantro, ajo, comino, pimiento verde, aceite de oliva, virgen, extra, lo que ustedes quieran y vinagre. ¿Qué ganas tenía de conocerte? Y yo también. Toda la vida probando tu comida y resulta que por fin te conozco. Sí, señor. Manuel fue previamente a comprar, digo yo, tú fuiste a comprar al mercado, ¿no? Al mercado. ¿Y cómo estaban las piñas? Porque hay veces que las piñas a mí no me resultan muy... Yo eso da gusto verlo. Eso parece unos dientes hechos en... ¿Eh? Qué bonito. Manuel, cuéntame cosas, porque tú esto de las comidas canarias, ¿cómo te vino a ti a tu cuerpo? ¿Esto lo heredaste tú de tus padres, de tu familia? Bueno, yo lo heredé de mi padre, que le gustaba mucho la cocina y... ¿Pero le gustaba la cocina o comer? Y comer y... Ah, eso es importante, eso es importante. Yo como poco, pero me gusta la cocina. Pero que sea bueno, ¿no? Que sea buena. Porque claro, antes di la receta y dije, costillas, piñas y papas, en ese orden, ¿no? Porque esas papas enlavadas, con dos dientes ahí de millo y un fico costilla, eso no es comida para una persona. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a preparar las costillas, ¿no? Sí. ¿Me dejas que me lave las manos? Sí. Por si quieres que te ayude, porque claro, yo no voy a estar tampoco aquí. Tú ya tienes las manitas lavaditas y vamos adelante, ¿no? Empezamos con la costillita. La costilla. Venga, pues las metemos en el calderito. En el caldero. Sí, tú no le das cortes ni le haces nada de nada, le revisas, le quitas la grasa. No, no, eso va así. Claro, después pasa lo que pasa, que no nos sirven los delantales. Vamos para acá, ¿no? Pero aquí, ¿el que mandas eres tú, Manuel? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años llevas tú participando en las fiestas de mayo? Si te digo la verdad que ahora ni me acuerdo. ¿Más de cinco? Sí, sí, sí. ¿Más de diez? ¿Entre 15 y 20? No. ¿Entonces estás vacunado? ¿Es así? No. Si ya tú estás en esos meses, estás vacunado. Bueno, lo primero, las costillas, ¿no? Bien puestitas. Y sin grasa, no. Con grasa. Ya si eso, después vamos a caminar la avenida de nada, 10 o 12 mil kilómetros y vamos bajando. Lo que haga falta. Bueno. Tienes el agua bien. Preparamos la piñita, ¿no? ¿Tú quieres que yo te ayude o no te fías de mí, no? ¿Tú una y yo otra? Venga, vamos. Mira, yo decía antes que no tiraran la greña del millo. ¿Tú la tiras? Sí, sí, yo estoy. Ah, pues yo la guardo, la seco y después hago un diurético. Es que déjame aquí el tema en un ladito, aunque sea aquí, que eso cuesta después, hay que comprarlo. Espérate, Manuel. Mandamos aquí la piña para abajo, ¿no? Quitamos la piña. Ahora la lavamos. A ver si soy fuerte. Y la cortamos. Fuerte sin vergüenza. Ahí está. Vamos, aquí la tenemos. Ay, que se me cae el pelo. Ah, no, que era la greña del millo. Imagina. Para ti es importantísimo que todo esté bien lavadito, porque claro, después, cuando tú llevas la comida a las fiestas de mayo, tú le das de comer a mucha gente. A mucha gente, mira cómo lo sabes. ¿Cuántas piñas puedes haber lavado tú a lo largo de tu vida? Tiempo. Como tú aciertes esta pregunta, te lío el concejal. La del puchero, la del puchero, la piña pa'l puchero. La piña pa'l puchero, está bien. Bueno, eso lo cortas tú en pequeño para que dé pa' todo el mundo. Y después dices los chiquillos, ¿por qué me pones la piña tan grande? Y se coma piña, hombre, que eso está bueno. Piña millo o mazorca de maíz. Mándale. ¿Te digo un truco? ¿Te digo un truco? ¿Qué truco? ¿Para? ¿Aquí lo con la mano? ¡Claro! O sea, así... No, por lo menos me sale bien. Ah, ¿no te sale bien? Pues ves, es que como yo no tengo fuerza, tú sí sabes. Vale, esto lo voy colocando encima de las costillas. A mí me parece esto muy grande, ¿eh? No, creo. No, está bien, está bien. Muy bien. ¿La cortamos todo? Yo creo que sí. Aquí hay gente pa' comer, ¿eh? ¿Tú a cuánta gente puedes haberle dado de comer en un día normal en unas fiestas de mayo? ¡Uf! ¿Cuántos han venido allí al platito? ¿Qué dices tú? Bueno, pues a ver si doy pa' todos. Por cierto, aquello es como lo bíblico, ¿no? Mucha gente, mucha gente a comer, mucha gente. Pero más de 50, más de 60, más de 100. Seguro, seguro que sí. Bueno, ya tenemos las piñitas, ya tenemos la costillita, buena, comprada en el mercado, que es lo suyo, que es esto. Y ahora, las papitas las trajiste tú bien peladitas, ¿no? Las papitas están peladitas. Peladas. ¿Las pones enteras o las cortas en cuadro? No, se van así. ¿Tal cual? Muy bien. Cuchillo limpio. Otro cuchillito por aquí. Vamos a pelar las papas. Vamos. Ah, ¿tú las pelas con pelador? Alucinante. ¿Pero cómo puedes hacer eso? Yo, si no pelo con cuchillo las papas, me corto un dedo. ¿Ves? Por eso tú sabes de esto y yo me dedico a otra cosa. Cada uno con lo suyo. Vale, pelapapas. ¿Y tú pelaste todo eso así a pelapapas? ¿Qué pasa? Que tú hiciste el cuartel, ¿no? Es más rápido. ¿Tú fuiste al cuartel y tú tocó pelar papas? Toda la gente joven le dice, no, en el cuartel me tocó pelar papas. No sé de lo que estamos hablando. Y yo no fui al cuartel, ¿eh? No se crean. En el cuartel había peladoras de papas. Sí, 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 sí. Pero el cabo, a mí me contaron que dice que el cabo el primer día decía, hay que pelar todos estos sacos de papas. Y resulta que se ponía el señor allí a dirigir la cosa y luego sacaban el saco de las papas peladas porque tenían pelador. Bueno, la verdad que eres un maestro con eso. Bueno. Yo me hubiera hecho dos salchichas troceadas, me hubiera cortado los dedos. A mí me gusta más el cuchillo. Sí. Menos para la zanahoria. Para la zanahoria soy un artista. ¡Fa, fa, fa, fa! Pero para la papa no. Esa papa es buena, ¿no? Sí, es buenísima, sí. ¿Esa papita es de la que se florece un poquito cuando la guisa? Muy buena, muy buena papa. Tú sí sabes. Fantástico. A ver, lavamos la papita que ya tenemos aquí, porque no vamos a estar tres años aquí haciendo papa. Yo lo ayudo, pero no mucho. Lo que voy a apuntar una cosa. Porque claro, yo vine aquí a aprender, no se crean. Está claro que la costilla y la papilla. Me voy a cubrir bien la costilla. Manuel, agua que cubra. ¿Agua para una boda o cómo echamos el agua? Ahí está. Vale, que quede la viñita más o menos cubiertita. Tampoco vamos a hacer un guiso aquí. ¿Aunque esa agua después sirve para hacer algo? No. No. ¿No te gusta a ti para...? Bueno, si quieres hacer un escaldón. Ah, es que a mí se me había ocurrido la idea, pero digo, no sé si él querrá hacer el escaldón. Bueno, ponemos a guisar las papitas con... Perdón, las papitas no. No, el millo con las costillas y a esperar un ratito, ¿no? Hasta que estén ya cociditas. Cuando esté la costilla bien hecha y la piña le ponemos la ñaña y le ponemos las papas. ¿Tú te vestías de mago cuando preparabas las costillas? ¿Sí? ¿Con el de Santa Cruz tienes tú o tienes uno tradicional, uno típico? No, normal, normal. ¿Normal? Porque cuesta su dinero. Hombre. Pero te digo una cosa, si tú lo hubieras comprobado hace 25 años, 25 años llevabas poniéndote el traje. No, si va a ir en batida bien, ahí no hace falta quitar el trago, ¿sabes? Yo tengo una amiga que no se lo pone y digo, pero ¿por qué? Si todo eso es fibra. Dice, de vidrio. Dice, no, para el intestino. Es que tiene que ser así. Tiene que ser todo así. Ese es el hombre. Mando ahí todo para adentro. Cilantro, que no cilantro porque es otra cosa. Claro, yo me imagino, tú repartiendo. Echamos los ajitos. ¿Ajitos cuántos? Dice, a demanda, como el pecho. Ajitos cuántos. Yo te veo ahí cinco ajos. Ustedes saben que esta receta es un poco así, como dice una amiga mía, a la canaria. Esto es un poquito a ojo. Esto es a ojo, mira cómo lo sabe. Ya a ojo no lo vamos a poner más. No, porque tú te imaginas, ahora con la mascarilla no pasa nada, pero cuando nosotros estemos otra vez sin mascarilla y tú llegues y hables con él, eso es como si fuera un dinosaurio, lanzallamas, no puede ser. ¿Eso qué es? Comino. Comino, así me llamaban a mí de chica. Comino, ¿qué más? Sal. Un poquito de sal. Eso es, sal gorda, ¿no? Bueno, esa no es muy gorda. Sí, no, está buena. Esa está buena, ya la sal no es tan gorda como antes, ¿te has dado cuenta? No. Sal y... Ya no viene con más antes, ¿no? No. Ahí tenemos el vinagre y el aceitito. Aceite, aceite... Aceite nunca es poco, ¿no? No. Poco es. Y vinagre también, un poquito. Un poquito de vinagre. No, vino. Ah, vino Dios al mundo, vino para todo. Espérate un momento. Vino blanco. Vino blanco. Claro, eso tengo que apuntarlo porque yo siempre lo hubiera echado un poco de vinagre. Vino blanco. Vale. Manuel, seguimos adelante, ¿no? Y ahora... ¿A mí me dejan los instrumentos? Sí. Mientras. Ya no entiendo que es muy bien. Eso, eso, eso. O tú entenderás el de tu casa. Vamos. ¿A ti te gusta bien molido o que quede enterito el cilantro? No. Es que todo el viejo hay viejo. Claro, pues tú te imaginas después que te queda aquí el fisco en el diente y estás tú todo el día hablando ahí y no ligas nada, Manuel. Ah, no, que ya tú no ligas. No, ya, ya. Ah, ya tú no ligas nada. Como que no. Soy viejo ya para eso. Para eso no se está nunca viejo. Vieja es la ropa. Eso hice mi madre. Entonces, tú, mercado importante. Siempre... Vamos a ver. Lo que uno compra aquí sabe el sabor que tiene. Si lo compra de fuera, no sabemos. Manuel, espérate un momento. ¿Qué es que esto no está calentando? Estas cocinas modernas, es que estas cocinas modernas... ¿Esto hay que poner en una cocinilla de gas o no? ¿Cocinilla de gas? Pues mira, a lo mejor no salías tú un poquito mejor para esto de las perritas. ¿Eso hay que probarlo o tú tienes el ojo? Hay que probarlo, hay que probarlo. Ahí tienes cucharita. Hay que probarlo. A ver. ¿Quieres probarlo tú? No, pruébalo tú, que yo no me fío de ti. ¿Estás salado? Espérate un momento, coge otra cucharita. Espérate un momento, Manuel. A ver si vamos a envenenar a la gente ahora. Yo lo encuentro un poquito saladillo. A ver. Y mucha saladilla. Bueno, eso está ya. Eso está ya. Vale, entonces, si tenemos el mojo, podemos retirar ya el cilantro. Muchachos, esto nos da la uva y sigue aquí esto sin hervir. Me parece que la cocina no está hecha para nosotros. Mira, Manuel, aparte de este plato, ¿cuál es tu plato favorito? El que tú hiciste. Voy a invitar a comer a casa. Voy a traer a unos amigos. Mi plato favorito es el puchero. El puchero, puchipuchero, que es cabellero, como yo. Ese es el plato favorito mío. Pero, ¿por qué no engorda o por qué quien engorda es el puchero? ¿Cómo es la cosa? No, las verduras no engorda, no. ¿Pero tú qué le pones? ¿Le pones carne? ¿Le pones...? Le pongo de cajón. Dice, yo voy para el mercado. Le pongo carne, le pongo bubango. ¿Y le pones pera? Pera no le pongo. ¿No? No. Eso es más lagunero, ¿no? Le pongo bubango, calabaza, pichuelas, piñas, la batata, la papa, la carne de res, de pollo. ¿Tú sabes lo que le pongo yo? Lo que tenga. Lo que tenga. ¿Esto está oliendo? Está oliendo, está oliendo. Levántalo tú a ver, porque a mí me da como miedo. Yo soy miedosa. Mira. Mira qué bien, ¿eh? Da gusto verlo. Y ahora que a esto le faltan las papas. ¿Qué pasa? ¿Que no hay papas hoy o qué? Sí. Vale, las pongo yo. Tú agarra el cachorro ese. Yo te ponía las papitas después de las comidas. ¿Tú tienes alguna predilección para arriba o para abajo? Cuidado, cuidadito con las manitas. Mis manitas llenas de rosquetes. A ver, papitas. A mí me gusta ponerlas para abajo, porque a mí me gusta la simetría, básicamente. Bueno, ¿alguna anécdota de esas comidas que tú has hecho para tantísima gente, Manuel? Así está bonito, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo la hago, pero yo no la reparto. ¡Ah! La reparto mis hijos o los amigos de mis hijos. Yo la hago la comida, me siento en un banquito, me mando mi cervecita. ¿Sí? ¿Tú no eres de vino, de cervecita? No, de vino para el norte, aquí en la capital. Ah, está bien, aquí en la capital cerveza, por aquí debe estar fresquito. Vamos, tapamos eso, ¿no? Espérate que voy a poner hasta aquí. Yo hago de vino en el norte, aquí cervecita. ¿Cuánto tiempo puedes estar tú haciendo las papas, perdona, las costillas, las piñas y las papas? Eso no se me olvida a mí, ¿eh? Como una hora y media o un poco más. ¿Y yo tengo que estar una hora y media aquí hablando contigo? Lo que haga falta. No, María. Una hora y media. Hora y media, sí, o un poco más, quizás. Bien. Ya, esto está ya, Manuel. Pues nada, vamos a emplatar. Esto está ya, espérate un momento. Vamos a quitar fueguito y espérate que te voy a poner... Porque a mí no me estés tú quemando la cocina, ¿eh? Ya, déjame, déjame cogerlo. A ver. Entonces, ¿tus hijos son los que reparten? Mis hijos son los que reparten. Yo hago la comida y mis hijos son los que reparten. El que parte y reparte ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, yo la voy a dejar parte, ¿no? Eso es. Vale, pues entonces yo creo que ya podemos poner el platito en su sitio. No es para 3.350 personas, que es la que tú habitualmente haces. Sí. Pero para ti y para mí tenemos qué pinta tiene la costilla. Venga, vamos a ponerla. Una de palito. A ver a quién le toca. Otra de carnita sola. Yo no sé qué me está en la costilla. Espera, Manuel, espera, porque es que yo creo que mejor acercamos esto por aquí. Y esto lo ponemos un poquito más para acá. Y así nos queda todo más bonito. Para que la gente aprenda a hacerlo. Ese tiene mi nombre, fíjate. Le vi por aquí. Puchi. Millito. La papita. Dice, ¿la papa engorda? ¿Tú crees que la papa engorda, Manuel? Yo creo que no. ¿No quiere engorda uno? A mí no. Eso es una racioncita buena, ¿eh? Bien. ¿Esa no te gustó? No. Vale, entonces tu anécdota es que tú te tomas tu cervecita y tus hijos ya que repartan. Que repartan ellos. Yo hago la comida y yo les repartan. Lo que pasa es que ahora ya ni plato de plástico ni nada. Aquí tiene que ser todo en cristal. Vamos a ponerle el mojito, ¿no? ¿Te parece que te lo pasa aquí o...? Sí, vamos a pasarlo ahí. Yo te lo paso aquí. Esto está... ¡Buah! Gloria bendita. Vamos a ver ahora. Mira, a ver. A ver si eres de esos chefs que hacen rayitas. No. No. A mí no me estés poniendo poco, ¿eh? Tú eres generoso con el mojo porque hay veces que dicen, ¿me puedo traer más mojo? No, tú eres de los míos. Generosito. ¿De los que es aquí? Eso, 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 eso. ¿Te quedó bonito? Bueno. Eso, pues ya ven, las costillitas, las papitas y las piñitas. ¿Y el mojito que nos falta? Y el mojito. Manuel Delgado. Mucho mojito. ¿Ah, por muchos años más cocinando, no? Sí, 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 sí. Ahora, el próximo año vamos a hacer otras fiestas buenas y ahora en la Alameda, ¿no? En la Alameda, ¿no? En la Alameda. En la Alameda, ¿no? En la Alameda, ¿no? En la Alameda, ¿no? ¿Volverás a repetir tu plato de costillas? Siempre se repiten los mismos, todos los años son los mismos platos. No, yo espero no repetir el mojo. Manuel Delgado, pues ya lo ven. Las costillitas, la piñita y las papitas. Comida canaria. Hecha con producto canario. Y además, como lo conocemos, está fresquito, sabemos dónde viene. Yo no, el nombre del cochino no lo sé, pero de resto, todo de aquí. Yo tampoco lo sé. ¿No? No. Ni quiero saberlo. No me lo dijo el de... Manuel, a por las papas. Lo primero, desalamos las costillas. Cambiamos el agua varias veces durante el proceso. No se queden cortos, pero tampoco largos. Limpiamos las piñitas de millo, retiramos las hojas, las greñas, no las tiren, que sirven para otras cosas. Pelamos las papitas y todo eso lo reservamos. Ponemos el agua a hervir y añadimos las piñas y las costillas que ya saben que las habíamos desalado. Una vez veamos que está casi, casi cocinada la carne, las piñas las añadimos con las papitas. Lo dejamos todo cocinar, las papas, vigilando de vez en cuando para que no se nos desmigajen las papitas. Mientras esperamos, mezclamos los ingredientes del mojo, ayudándonos con un mortero o con una batidora. Depende de cómo esté usted de moderno. Ay, Manuel, ¿cómo te voy a despedir yo sin hacerte un regalito? Este lo guardas para que tú lo utilices el día que tus hijos repartan la comida y tú te sientas a tomarte lo que tú quieras. Muchas gracias. Y este también para que lo pongas en tu cocina. Muchas gracias. ¿Tienes muchos ya? Bastantes. O este para mí. Ah, no, para ti. Bueno, pues ya lo ven. Manuel, ahora cocina Canarias. A ver si se encuentra. Y la cortamos. Fuerte sinvergüenza. Ahí está. ¿Cuántas piñas puedes haber lavado tú a lo largo de tu vida? Tiempo. Como tú adviertes esta pregunta, te lío el concejal. Muchachos, esto nos da la uva y sigue aquí esto sin hervir. Y esto está ya, Manuel. Pues nada, vamos a emplatar. Esto está ya. Espérate un momento. Esto está. Esto está ya. Gracias por ver el video